Santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática Universitaria. Nos sentimos contentos de que nos acompañen y juntos vamos a seguir aprendiendo de este tema fascinante de nuestra Escuela Sabática. Así que, bueno, sin más quisiera presentarme. Soy el pastor Agustín Andrade, capellán de la Escuela de Artes y Comunicación aquí en la Universidad de Montemorelos. Y quiero presentar también a un grupo dinámico de jóvenes que nos acompañarán en este repaso de la lección. Y quiero que empieces, Esmeralda. Preséntate, por favor. Bueno, un gusto. Mi nombre es Esmeralda Sánchez. Soy estudiante de la carrera de cirujano-dentista originaria de la ciudad de Tijuana, Baja California. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Moreno. Soy estudiante de teología y soy originario del estado de Tabasco. Saludos. Mi nombre es Lisbeth Contreras y yo soy originaria de Tampico, Tamaulipas y estudio la carrera de psicología clínica. Qué bien, excelente. Esmeralda, José Luis y Lisbeth. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar nuestro estudio y siempre lo hacemos pidiendo la dirección de Dios. Por favor, Esmeralda. Muy bien. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Permite que al estudiarla podamos llevarlo a lo que es la aplicación, que nuestras vidas puedan ser transformadas y podamos aprender muchísimo de esta lección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Esmeralda. Y bueno, queridos amigos, quiero decirles que los jóvenes que ustedes ven aquí en esta hora, ellos traen un distintivo muy especial que les gustaría a ustedes conocer. Esmeralda y Lisbeth. Y por favor, José Luis, explícanos un poquito sobre lo que ustedes representan. Claro que sí. Nosotros pertenecemos al Club de Medallones. El Club de Medallones es un club que se forma para que los jóvenes tengan disciplina levantándose a las cinco de la mañana. Se crea carácter a través del ejercicio físico y claro, por supuesto, se busca a Dios cada día. Se enfatiza el buscar a Dios. Ese es el Club de Medallones. Eso va a ser el Club de Medallones. Excelente. Así de que es un trabajo en la disciplina de los jóvenes para poder formar un carácter noble, dispuesto de servicio a los demás. Bienvenidos. Qué bueno. Nos da gusto tener a un grupo, a un club distintivo como son ustedes. Bueno, la lección 10 les tocó a ustedes. Darnos algunas de las respuestas que vamos a estar aquí teniendo. Y el título, ¿verdad? Los engaños finales de Satanás. Qué tremenda experiencia para quienes tengamos que vivir para ese tiempo final. La situación no va a ser nada fácil, pero nosotros tenemos una promesa maravillosa en las Sagradas Escrituras. Y cuando vemos la situación de los engaños, no sé si nos asusta. ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué les viene a la mente a ustedes la palabra engaño? ¿Se sienten tranquilos? ¿Se sienten que las cosas van a pasar? No, no me van a afectar. ¿Quién quiere responder? Yo creo que cuando escuchamos la palabra engaño es importante también relacionarla con dependencia en Dios y en su palabra, porque es la única forma en la que podemos evitar ser engañados. Podría decir que me preocupa, nerviosismo, es decir, engañado, te engañé. Esa palabra, te engañé. ¿Cómo me engañaste y no me di cuenta? Y eso es engaño, o sea, hacer que hagas algo sin que te des cuenta que ya lo hiciste. Sí, esta palabra tiene una trascendencia tremenda, porque no es algo que nosotros vivimos en nuestra experiencia recién, sino desde el mismo cielo, desde el mismo cielo. Lucifer llevó a cabo una campaña para engañar a la hueste angelical. Y ahora, pues sabiendo que él ya no tiene más oportunidad, se ha dado a la tarea de llevar adelante esto. Y pone en nuestra mente el que nos sintamos suficientes, probablemente, capaces de decir, bueno, yo entiendo, yo puedo, yo sé. ¿Qué puedes decir, Esmeralda? Los caminos que nosotros a veces tomamos. Justamente hay un versículo, Pastor, que se encuentra en Proverbios 14.12, que nos hace referencia a eso. Dice así, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y yo creo que, como mencionaba José Luis hace un momento, no es que nosotros sepamos que ese camino nos lleva a la muerte, sino que estamos seguros incluso de que esa es una verdad, o incluso creemos que es conveniente lo que se nos está presentando, y lo aceptamos como algo bueno. Bueno, menciona que puede parecer que es derecho, pero al final nos lleva a la muerte. Es decir, que hay una consecuencia al final de todo eso. Sí, sí, sí. Hay un ejemplo en la Biblia que podemos ver, en la que Pilato también creía que podía obtener ambas cosas, conservar el poder que tenía en la tierra como gobernador, y a su vez también ir en contra como del mal, porque él sabía que Jesús era el hijo de Dios, y al entender eso, él quería hacer algo bueno, pero en su pensar, él tenía la certeza de que podía hacer ambas cosas y no decidir por solamente. Sí, eso es muy importante, ¿no? El hecho de saber que tenemos una capacidad que Dios nos ha dado, el uso de nuestra conciencia. Así es. Y podemos también recalcar que en esta parte, creer que estás haciendo algo bien a tu propia perspectiva, pero cuando tú analizas a la perspectiva de Dios, te das cuenta que estás haciendo todo mal. Y eso es un punto importante que es de recalcar, analizar lo que estamos haciendo, no a través de nuestro propio pensar, sino a través del pensar bíblico. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Será que lo que estoy haciendo es correcto? ¿Será que el camino que estoy siguiendo es el más apto? O sea, por eso lo que decía el proverbio, es importante, a mi parecer, puede ser perfecto. ¿Y cuáles son los dos engaños que enfatiza la lección que habremos de vivir en el tiempo del fin? La inmortalidad del alma es una de ellas. Sí. Y... También la adoración incluso del día domingo, ¿no? Sí, la falsa adoración. Muy bien, entonces esto para nosotros va a representar el hecho de saber qué es lo que vamos a conocer en cuanto a estos temas. Ahora, hay oportunidades que nosotros vamos a seguir desarrollando esta experiencia, pero hay quienes nos pueden ayudar a poder entender este aspecto de nuestra lección. Y tenemos un experto, ¿verdad?, dentro de nuestro estudio que nos va a permitir conocer precisamente esta pregunta que tenemos del día martes. Así que Ezequiel 8.16, Segunda Reyes 23.5. Dice, ¿qué escribieron los profetas sobre la influencia de la adoración al sol en Israel en Judá? Vamos a preguntarle al experto, al doctor Jorge Zul. El profeta Ezequiel señala que los israelitas y Judá adoraban al dios Shammah, el dios sol, y a Tamuz, el dios de la vegetación. Cuando le dieron los israelitas la espalda a su dios, cometieron una terrible abominación. También el profeta Jeremías señala que la idolatría es una gran mentira personificada, porque el hombre las hace, las crea y luego las adora. En tiempos del profeta, perdón, en tiempos del rey Osías, hizo una gran reforma. Mandó quemar los carros y otros objetos en los cuales los reyes impíos de Judá habían señalado también al sol y a otros objetos para adorar. San Pablo nos dice, allí en Romanos 1, La idolatría es mala porque produce malos pensamientos, excesos sexuales depravados y relaciones malas socialmente hablando. Sin embargo, en el tiempo pasado, es lamentable que Israel adoró a la luna, al sol, a los ejércitos del cielo y aún no solamente eso, sino los signos zodiacales. No olvidemos que la idolatría es abominación para nuestro dios. Gracias, Pastor Zul, por llevarnos a esta respuesta muy interesante, lo cual nos pone en un contexto de lo que nosotros debemos ir entendiendo de lo que el tema nos habla tanto en Ezequiel y Apocalipsis sobre el tema de la adoración y de la adoración específicamente de ese cambio del domingo. Muy bien, bueno, Esmeralda, José Luis, Lisbeth, nosotros estamos entendiendo que este engaño que Satanás está impulsando constantemente desde antes de la creación, después de la creación, establecer la mentira como un engaño, un engaño que ha venido acarreando consecuencias terribles para la humanidad. Pero la inmortalidad y este cambio representa para nosotros el sentido de lealtad y fidelidad a Dios. Ahora, Lisbeth, ¿cómo es que nosotros podemos representar dignamente esta lealtad a Dios por la influencia que Satanás está trayendo en relación a sus engaños, que cada vez está abarcando a más cristianos y no importa la religión que sea? Pues, Pastor, en sí, ¿qué sería seguir lo que dice la Biblia? En el principio, en la creación, Dios instituye que la observancia iba a ser la observancia del sábado. Y es increíble cómo aquí Satanás, desde el principio, cuando en la lección nos menciona que incluso los propios adoradores le daban la espalda al templo adorando al sol. Entonces, desde ahí Satanás como que ya iba entrando y ya iba entrando. Y luego de ahí con este caso de Constantino, que aprueba la ley dominical de ese tiempo, en donde el día de adoración al sol en sí iba a ser un día donde se iba a descansar, donde los templos, perdón, los locales se iban a cerrar. Entonces, ahí no estaban diciendo el día domingo se va a adorar, pero como ya lo estaban metiendo, se da a entender. Y luego del paso del tiempo, pues hasta ahora el día domingo es el que muchas religiones adoran. Y pues a pesar de todo eso, nosotros tenemos la firme creencia que el sábado, conforme a lo que nos dice Dios en la palabra, que de hecho por eso es muy importante estudiar la palabra de Dios, porque conforme a lo que nosotros leemos, lo que nosotros sabemos, el contexto que le damos, pues ya nosotros sabemos en sí cuál es la verdad, la verdad que nosotros decidimos aplicar. Ok, entonces estamos entendiendo que el sábado tiene un origen y tiene un destino. Así es. Y ha sufrido ese atentado, un atentado en el cual no viene de Dios, y como lo que tú mencionas, Ezequiel, en el libro Ezequiel lo está declarando, cómo es que los líderes, los cuales Dios había llamado para mantener la verdad, porque ese es el texto de memoria que tenemos ahora, santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y ellos habían dejado de practicar la verdad, y hasta qué punto llegaron, ¿no? Sí, y es interesante, podemos notar cómo Satanás trabaja. O sea, persuade, no impone, persuade, porque sabe que cuando persuade, caes. El pueblo de Israel, podemos ver toda su travesía, siempre caía porque era persuadido por los otros pueblos. El principio era que ellos persuadieran, que llevaran a los pueblos a adorar a Dios a través de su día de reposo. Pero ellos eran persuadidos a adorar al sol a través del día de reposo de él. O sea, en vez que ellos fueran un ejemplo firme, terminaban siendo un mal ejemplo. Y creo que esto también lo puedo relacionar con la inmortalidad del alma. Por supuesto. Porque también es persuasión, o sea, te persuado para que creas por alguien que tú amas, que lo quieres volver a ver, que quieres que esté en un mejor lugar. Y Salomón nos advirtió sobre ello en el libro de Eclesiastes, en el 9.5, él dice, Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. O sea, sabemos cuál es el fin de los que descansan, de los que mueren. Pero como nosotros estamos a veces tan arraigados a ellos, no queremos creer que ya murieron y que ya descansan. Queremos seguir teniendo contacto con ellos. Y es allí donde se viene esa tanda, lo que es un tema. Y es importante, José Luis, Esmeralda y Lisbeth, lo que mencionas. ¿Cómo es que esta lección pone el énfasis en dos puntos? El atentado a un día especial que Dios creó para adorarse por eternidad. Y también el atentado a nuestra conciencia. Así es. Porque la inmortalidad atenta a nuestra conciencia. Así es. ¿Qué sabemos? ¿Qué entendemos al respecto? ¿Y qué valor debe tener el estudio de la palabra de Dios? Así es. ¿Qué valor debe tener el Espíritu Santo en nuestra vida? Para que cuando vengan esos engaños, nosotros sabemos en quién hemos creído. ¿Sí? En quién hemos creído. Así que esto, bueno, creo que tiene para nosotros una gran enseñanza porque nuestra vida, si no está afianzada en el texto bíblico, en las promesas de Dios, entonces vamos a padecer. Entonces, ¿qué representa el sábado para ti, Esmeralda? Para mí, personalmente, pues siempre lo he relacionado con descanso. Pero la Biblia es clara cuando menciona Ezequiel que es una señal entre Dios y el hombre. Y más que una señal entre Dios y yo, personalmente, es fidelidad. Nos invita a que seamos fieles a lo que viene en su palabra y a lo que él nos invita a hacer. Justamente, José Luis mencionaba algo de eso, como el que yo quiera aceptar que eso es la verdad. Porque son cosas tan sutiles que es un día nada más, no pasa nada. Pero su origen viene de algo que es paganismo. Y también menciona que después se relaciona con el nombre del Dios Sol. Y así va tomando diferentes perspectivas hasta que incluso llega a dominarse como algo del protestantismo. O sea, es un día en el que, aunque parece sutil o algo pequeñito, tiene mucha importancia porque, entonces, ¿estamos aceptando eso o lo estamos negando completamente? Sí, definitivamente. Porque, ¿en qué vamos a creer, Lisbeth? En la palabra de Dios o en la palabra de los hombres. ¿Verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿no? Porque nosotros podemos tener miles de interpretaciones, pero la Biblia se interpreta a sí misma. Y tiene para nosotros el mejor, la mejor respuesta. Y esto, si no lo hacemos, vamos a caer en un sentido muy grave de pecado. Y para eso tenemos una pregunta para un experto, ¿verdad? La pregunta que tenemos para el experto, pues va a ser muy interesante porque nos va a ayudar a entender ese punto de culpabilidad. Bueno, quisiéramos preguntarle al doctor Miguel Patiño, Primera de Juan 3.4, comparado con Romanos 14.23. ¿Cuál es la definición bíblica de pecado? ¿Cómo armonizan estos pasajes de la Biblia? Primera de Juan nos dice que el pecado es infracción de la ley. Pero la Epístola de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 14, dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Sin duda, en el tiempo del fin, dos de los grandes elementos que nos presenta la lección esta semana tienen que ver con el concepto de la inmortalidad del alma y la adoración en el falso día, no establecido en las Escrituras, sino por un falso sistema religioso. El poderse mantener fiel a Dios, no infringiendo la ley, sino haciendo lo que proviene de una relación con Cristo, es decir, de una relación de fe en el Salvador, es lo que nos permitirá mantener una vida de lealtad ante su presencia. Busquemos las Escrituras, sigamos el consejo divino y dejamos que la ley de Dios y la forma en que el Señor Jesucristo la explica en los Evangelios sea aquello que conduzca nuestra vida cristiana para vivir conectados con Dios. Gracias, doctor Patiño, por darnos esta respuesta que nos enfoca en esa idea que la lección nos está dando. Y es importante, José Luis, Lisbeth, Esmeralda, reconocer lo que mencionaba el doctor Patiño, el hecho de qué valor tiene la obediencia para nosotros hoy día. Porque los engaños de Satanás serán tan sofisticados que si nuestra vida no está anclada en la palabra de Dios y en la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, dice la Escritura que aún los escogidos tenemos el riesgo de perdernos. Y el pecado, dice, ¿qué es pecado? Es desobediencia. Desobediencia. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios le está haciendo a su pueblo para estos últimos días? Salid de ella. Hay un llamado, ¿sí? Apocalipsis, ¿qué? 18.4. ¿Qué dice? Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas, porque sus pecados han llegado hacia el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¡Wow! Sí. Entonces, Satanás está bien determinado a hacerle daño no solo al pueblo de Dios, sino, dice, a todos. Y no importa la edad, no importa el género, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y sus engaños están siendo bien enfocados en lo que nosotros hoy por hoy estamos pensando o estamos haciendo, y en qué medida nos estamos comprometiendo con la verdad, ¿sí? Con la verdad. Y cuando leemos en este texto, en el cual dice que le hace un llamado a su pueblo, Dios tiene su pueblo en todo lugar, ¿no es cierto, José Luis? Así es. Y me gusta ese llamado, porque ese llamado es un tanto de que deja de hacer lo que estás haciendo. Podemos estar aquí, pero ese llamado también es para nosotros. Dios, deja de estar haciendo lo que estás haciendo, sal de eso, déjate de afanar, prepárate, busca, el tiempo está cerca. Hay una gran tarea y una gran responsabilidad. Preocúpate, tu salvación es primera. O sea, me encanta, el Señor nos está diciendo que nos preparemos. Así es. Y que, pues, salgamos de aquellos lugares donde nos encontremos. Sabemos, como usted mencionaba, hay muchos pueblos, hay muchas personas que son parte de este... En todas las religiones. En todas las religiones. En todas las religiones. Entonces, Dios está llamando a su pueblo. Juan Corzo nos invita a vivir y a actuar por fe. Es decir, que lo que vayamos aprendiendo, leyendo, por ejemplo, la ley, que es algo muy claro, o una serie de instrucciones que si las seguimos detalladamente, al final son para nuestro bien. Pero, ¿qué pasa si solo las leo y no las vivo? O no las creo incluso, pues no me sirven de mucho. Así es. Y agregando lo que dijo Esmeralda, aquí dice que todo lo que no proviene de fe, ¿qué cosa es? Es pecado. Entonces, es leer y actuar, tratar de arraigarnos a la ley. ¿Y qué pasa si ya desobedecimos la ley? ¿Qué pasa si ya pecamos? Pues, podemos creer, no, pues Satanás ya ganó, ya caí, ya no hay perdón para mí. Pero igual otro versículo bonito está en Romanos 5.20, que dice, más la ley se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ahí es cuando no debemos de dejar que Satanás reine sobre nosotros, pues ya pequé, ya no fui de acuerdo a lo que Dios me dijo que era la ley. Y ahora, pues, tenemos esa confianza en leer las Escrituras, que pues si nosotros estudiamos, nos damos cuenta que Dios es alguien que, o Jesús, incluso vino a morir por nosotros. O sea, nos perdonan, nos quieren, pues, tener ahí, ¿no? Quieren que, pues, nosotros estemos bien, nuestro bienestar. Entonces, pues, igual nada más tener esa confianza, esa certeza de que si ya hicimos algo malo, pues igual, este, pues es más grande la gracia y el amor que tiene Dios, Jesús, hacia nosotros. Sí. Cuando nosotros tratamos de entender un poco lo que Lucifer vivió cuando se empezaron a generar todos esos sentimientos y emociones de lo que por primera vez el pecado estaba realizándose, se estaba confrontando a la obediencia. Obedecer a Dios o obedecer a esos sentimientos y emociones. A Danieva también, ¿verdad? Obediencia. Nuevamente, nos confrontamos con nuestra conciencia. Y bueno, ustedes son estudiantes de esta universidad, pronto van a ejercer profesionalmente, pero al estudiar esta lección de esta semana, ¿con qué te quedas, Esmeralda? Creo que la principal enseñanza con la que me quedo es aprender a vivir con fe, esta última parte de poder hacer y reaccionar de acuerdo a sus escrituras. no solamente como algo que está ahí, sino como ese camino que puedo seguir y que es seguro y que al final, pues, me lleva a mi propio bien. Excelente. Camino seguro, ¿verdad? En la fe y en la esperanza que tenemos en el Señor. José Luis. Me quedo con la mayoría, pues, no siempre tiene la razón. La palabra sí. Con eso me quedo. Definitivamente. Muchos pueden creer en algo. Pero lo que dice la Biblia es lo que debo creer y es en lo que me debo aferrar. Y fue el tema de Satanás, ¿no? Creyendo que había ganado gran adeptos para su causa, pues, le dijo a Dios, te quedas solo. Y Dios dijo, no, realmente tengo un pueblo. Así es. ¿Verdad? Así que gracias por ese punto. Lisbeth. Un pensamiento con el que me quedo es que el que cuando no sepa qué hacer, cuando no sepa a quién creerle o a dónde voltear, pues, que voltee a las Escrituras, ¿no? A Dios en oración. Porque, pues, ahí Él nos dice, ¿no? Sí, en su palabra, lo que dice su palabra es verdad. Y si ya pequé, si ya hice algo malo, si ya me aparté, pues, a ver que igual la gracia de Dios es grande, infinita para con nosotros. Y, pues, Él nos puede volver a guiar por sus caminos, que son los caminos correctos. Excelente. Amén. Pues, quiero decirles que me he sentido muy a gusto con ustedes en el repaso de esta lección. ¿Cómo se sintieron? ¿Excelente? Sí. Muy bien. Hay mucho que nosotros todavía tenemos que seguir aprendiendo. No lo sabemos todo. Incluso cuando estemos en el cielo y en la tierra nueva con el Señor, seguiremos aprendiendo mucho más cosas de las que ahora ni siquiera nos imaginamos. Así que, queridos amigos, ustedes como nosotros aquí, hemos estado, pues, repasando, analizando diversos aspectos que son importantes de lo que los engaños de Satanás van a representar para estos últimos días. Afiancemos nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza en el estudio de la palabra de Dios y en la promesa del Espíritu Santo. Nos vemos en la próxima lección. Dios les bendiga. Gracias.